...tiempo y para aprovecharlo. Ahora le doy la palabra a Gemma del Cid para que nos comparta su función dentro de la fundación. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Gracias Lala. Buenas tardes desde España, buena tarda desde Cataluña concretamente. Mi nombre es Gemma del Cid Gutiérrez, soy licenciada en pedagogía y licenciada también en psicopedagogía y formo parte del equipo fundador de The Wellbeing Planet. Una de mis funciones dentro de la fundación y concretamente en este programa de apoyo psicosocial es acompañar a los voluntarios de todo el mundo en su proceso de formación dentro de esta crisis de emergencia sanitaria y psicosocial que estamos viviendo a nivel mundial. Por ello, me ocupo de la coordinación pedagógica del programa, de los contenidos, así como de su evaluación conjuntamente con la doctora Concha Pinoz. En el día de hoy, en este evento, me voy a ocupar básicamente de recoger vuestras preguntas que podéis ir haciendo amablemente en este chat y recogerlas a modo de síntesis para poder describírselas al doctor Richard y a la doctora Concha y puedan responderlas en los espacios programados para preguntas y respuestas. Ya solo deciros que muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy y por acompañarnos, así que muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes, buenos días, según donde estéis. Yo soy Pablo Castéis, llevo lo que es la relación con instituciones en Wellbeing Planet y voy a ser la persona que va a conducir la sesión de hoy. La sesión de hoy se titula, como bien sabéis, el coronavirus en niños y bebés, cómo evaluar si todo va bien. Entonces, la sesión, como solemos estructurarla en The Wellbeing Planet, contará de tres fases, tres fases de media hora, donde habrá un apartado para preguntas en cada fase. La primera de las fases será a cargo del doctor Richard Davidson, se hablará de la resiliencia, de la importancia en que los padres sean resilientes para que los niños sean resilientes. La segunda la comentará la doctora Concha Pinós, nos va a hablar del COVID-19 y los recientes estudios sobre su afectación en niños. Y por último, como también nos gusta mucho en la fundación, haremos parte práctica, o sea, bajaremos un poco al barro y practicaremos en eso. Por último, me gustaría hacer hincapié, antes de ya dar la palabra al doctor Davidson, en que os hagáis socios si podéis, si os gusta lo que hacemos. Es gratuito, esto nos permite, si vamos creciendo, ser independientes y la independencia en investigación hace que podamos llegar a más personas y que nuestro trabajo sea gratuito al que lo recibe en situación de emergencia. También me gustaría remarcar el agradecer a los más de 1.400 voluntarios que tenemos y a las donaciones de personas e instituciones que nos hacen, que esto nos permite seguir avanzando, que podamos cuidar de la salud mental y el bienestar psicosocial de cuantos más seres mejor. Y al final, como nosotros creemos, creemos que todo el mundo tiene derecho a tener un cerebro sano. Sin más dilación, doy la palabra al doctor Richard Davidson. Hello Richard, thank you for being here. If you want, you can start with the first phase of our meeting today. Thank you for staying here. It's really an honor to be here. Thank you for having me. And I hope that all of the viewers are safe and healthy and doing as well as possible in the current situation. Gracias a todo el mundo. Thank you, Richie. Thank you for being here too. Espero que todos los que nos están viendo estén sanos y seguros y puedan estar bien en esta situación. Concha me ha pedido que hable sobre la resiliencia y cómo cultivar la resiliencia con los niños en estos tiempos. Así que hablaré de ello. One of the phrases that we are being told in all over the world is to socially distance. And yet, as this gathering itself suggests, we actually can be socially connected while we're being physically distant. Tal y como se está haciendo eco en este mundo, todos hemos oído una frase que es mantener la distancia social. Y yo quisiera decir que no es exactamente en sí mismo muy acurada la prescripción, sino que más bien sería más apropiado decir conectados, pero físicamente separados. Y despite the extraordinary suffering and devastation that this pandemic is causing around the world, there are so many opportunities to appreciate what we think of as basic goodness. En este extraordinario sufrimiento de la pandemia alrededor del mundo, creo que es una oportunidad para apreciar la bondad innata. When people practice physical distancing and stay mostly at home, that itself is an act of generosity because we know that we are doing this not only for our own benefit, but for the benefit of others. Cuando estamos físicamente distanciados de los demás y nos quedamos en nuestra casa, sabemos que es un acto de generosidad, no solo de generosidad para nosotros mismos, sino también para el beneficio de otros seres. We also recognize the sacrifices that so many people are making to help others, whether those people are close in and living with us, perhaps members of our own family, or first responders, nurses, doctors, and others who are helping on the front lines. And so recognizing this and bringing these people into our mind and our heart and cultivating a sense of appreciation for all that so many people are doing, this pandemic is really bringing out the best in people. And it is an opportunity to recognize the basic goodness that is part of our true nature. Reconocer, por ejemplo, el sacrificio que muchos seres están haciendo cuidándose, cuidándote, tanto dentro de la familia como los cuidadores primarios, los doctores. Y en ese reconocimiento llevamos al corazón a estos seres, los cultivamos y reconocemos un aprecio sincero y también como una oportunidad de practicar la bondad innata. And this is something that we can practice, not just in a formal way, but when we go outside, if we do go outside, even for however little we're outside, when we see others, to simply recognize and appreciate whatever they may be doing. When we can say a simple phrase in our mind, may you be safe, may you be healthy. And generating that kind of positive energy and positive emotion is something that we know from scientific research can promote resilience, can promote resilience in the sense of helping us to recover more quickly when we are faced with adversity. Y lo que sabemos, no sabemos solo formalmente, sino que lo reconocemos, es que apreciar a los otros y decirle frases tan sencillas como ojalá que estés sano, ojalá que estés seguro, tiene un impacto no solo en las emociones, sino también en nuestra energía. Y este impacto estriba en que promover la resiliencia te hace que te recuperes antes de eventos dramáticos. Eso dice la ciencia. And scientific research indicates that these practices also have effects on our body. They have biological effects. They affect our immune system. We do not know if they would affect how we respond were we to become exposed to this COVID virus. But other research indicates that it does help to boost certain aspects of immunity. And we in our laboratory have studied this in research in the past. And so all of these findings suggest that engaging in these practices will help us to promote a more resilient way of being in the world, which is so especially needed in the situation we're in today. Sabemos a nivel científico cómo nos afecta la práctica de la resiliencia. Sabemos, por ejemplo, que puede afectar positivamente a nuestro sistema inmunológico. No sabemos cómo responderá en el COVID, pero sí sabemos por otras investigaciones que hemos hecho similares en el laboratorio en épocas pasadas, que haciendo estas prácticas podemos estar más en el mundo y tener mucho más resiliencia, responder más apropiadamente a las necesidades. So maybe now would be a time for me to pause. And if there are any reflections or questions which anyone may wish to ask, I would certainly be happy to do that. Or, Concha, if there are specific points that you think would be helpful for me to expand on, I'd be happy to do that as well. Yes, Richela, I would love to ask you, because this session is about family, fathers, kids, and babies. What is the purpose for the father? What the father has to do with the kids? What they can do for the kids in order to promote their resilience? The most important way that children learn from their parents is through social learning that we call implicit. And by implicit, we mean learning by having the kids simply observe the parents without the parents explicitly teaching them, but just by the parents' demeanor, by the way they act, by how they show up in the world, by the quality of their presence, by the extent to which they're anxious or not anxious. And so the most important thing that a mother or a father can do for their children is to embody resilience themselves, to embody emotional balance. And that way they can exemplify that for their children, and the children will learn what we say osmotically. They'll learn just by example from their mother and father. Thank you. Bueno, lo que nosotros podemos saber es que lo más importante para los niños lo aprenden como modelo implícito de aprendizaje social. Es observando los padres y los actos de los padres, cómo se instalan y se construyen en el mundo. Así que si observamos padres que tienen ansiedad o madres que tienen ansiedad, los niños son más ansiosos. Lo que podríamos recomendarle a los padres es que encarnaran la resiliencia. Así que si pueden ejemplificar cómo encarnar esa resiliencia, será mucho mejor. I see there's a question, too, about mothers who might be infected with COVID-19 being separated from their newborns. Yes, you want to replay this question? It's a very good question. Yeah, it's very important, and it's very poignant because it really is happening. And the honest answer is that a lot depends on other adults, other caregivers in the newborn's environment. And so if the newborn is able to receive love and care from others in the environment, if they're not able to see the mother for a couple of weeks, but they're still getting a lot of love from the father or from a grandmother or from whoever may be a loving adult in the newborn's presence, In most cases, that will be fine. And so the most important thing is to see if there are others who can be brought into the situation, other caregivers who can be loving toward that newborn. In referencia al efecto de la separación de las madres de sus hijos, Richard dice que la separación depende mucho del cuidador primario y del contexto. Si el bebé tiene a otras personas que le pueden dar amor, aunque tenga que estar separado de su mamá dos semanas o lo que sea, el cuidador se puede extender a otras figuras como los abuelos, las tías o otros familiares que puedan extender ese amor a las personas. Gemma, ¿alguna pregunta para el Dr. Davidson rescatable del chat? He hecho dos preguntas, básicamente la primera ya la ha respuesto directamente el Dr. Richard y otra de las preguntas que están haciendo es en relación a los padres, a esa sensación de ansiedad que tienen y cómo si es bueno o no, o en qué manera hablar con los hijos, este proceso de representación colectiva de lo que está sucediendo. Yes, the second question, Richie, lies about the anxiety and the fathers and how the father can talk with the babies or the kids about this representation of the tragedy, how to address in a communication perspective to the kids. Well, I think that it's important for the father or the mother to be authentic with the child. And of course, children at different ages will have different levels of understanding or comprehension based on their cognitive development. And it is certainly an anxiety provoking situation that all of us are in now. It is unlike anything that any of us, I think, have ever lived through before. And so there is a lot of uncertainty in the environment. I think that and some family situations are much more serious and dire than others, particularly if there are, if people don't know where their food is going to come from and they may have run out of money, they may be unemployed. Those are very difficult circumstances. I think the most important thing, though, for a parent to convey to his or her child, a father or mother, is that the love that they feel for them is unconditional. So they may have uncertainty about what's going on in the world, but their love is going to be present no matter what. And I think that and I think that that is really sort of the most important and and it's really important for parents to to find that place in themselves where there is love that is unconditioned for their child. Even in the face of all this uncertainty, because we all do have that, I mean, it is in there, it's just that we sometimes don't recognize it because of all the difficulty that's going on. But I think that with with looking inward and with the right kind of approach, we can all find it. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Richie, did you recommend any practice for the father or mother to do with the kids something that they can do? What do you think is a good practice for this time? I think a good practice is really a practice of appreciation and one recommendation that I have is that we all are throughout this pandemic, everyone still eats, you know, a few times a day. And in order to eat food, we depend on others, we depend on others to grow vegetables or to supply the food. Someone is putting the food on our food, someone is putting the food on our plate, someone is putting the food on our plate, is cooking. There are a lot of interdependent beings who are critically important in providing us with food. And I think that that's a good practice. And I think that that's a great context to teach kids a sense of appreciation and also interdependence. We're all so highly interconnected with one another. And this is an opportunity to appreciate the good, to appreciate what others are doing to help in this situation. And so I would recommend creating a family ritual around mealtime, which is an opportunity to tap into this sense of appreciation that all the members of the family can share together. Thank you. Bueno, yo creo que la práctica más importante en todo este periodo es el aprecio y cómo todos estamos interconectados, cogiendo, por ejemplo, un acto tan sencillo como comer y cómo dependemos los unos de los otros en el plato de comida que tenemos delante. Por ejemplo, uno que lo cocino, uno que lo preparo, otro que trajo los alimentos. Es un acto de interdependencia. Enseñar a los niños un aprecio y el valor de la interdependencia es una oportunidad de cultivar lo bueno, lo bueno de observar lo que hacen los otros en las situaciones. Yo diría que había que hacer rituales y comer es uno de los rituales. Many families reaching from Latin America and Spain and Italy who are listening or will listen to this video, they are living in a struggling and struggling situation as users, but they are even sometimes very poor. They don't have anything, so the poorest become even more poorest, what kind of practice, what kind of advice you can give to this father who has some time, no house, no shelter, no government to take care, and they have no hope. What we can say to these fathers, there are some really difficult situations that are occurring on the planet now, and there's no denying the intense suffering and really serious problems of the sort that you're describing. And, you know, I think that this pandemic will be a wake-up call for many countries to be more supportive and to have mechanisms in place to help those who are the most vulnerable in our society. But we're faced with this problem right now, but we're faced with this problem right now, and it can, in I think many situations that I see and read about, it's understandable why there's a feeling of helplessness and hopelessness. I think that for all those who are on participating in this conference together, seminar here, I think we, it's really important that we never give up. This is something that I've learned from His Holiness the Dalai Lama. He often talks about never giving up, just working and working and never giving up. And I think that it's really important, even in the face of unbearable suffering, that we never give up. What to tell a person who doesn't know where their next meal is going to come from? It's very difficult. And, you know, I think that it just, it underscores the important role that we all have to play. If we're in a somewhat more privileged position, let's do everything we can to help those who are more vulnerable. And so there may not be anything we can tell them, but we can do something. We can be helpful. We can act. We can, and we must never give up. So that's the message that I think is most important now. This act is also some practice, like the altruists. You share what you have. Can we, that's another practice, Richie? Sure. So would you like to do a little practice together? Yes. I want to translate that and then go to the practice. No, we're not going to negate the suffering, no we're going to negate that there are people, of course, who are going to be very bad, but I'm sure this will be a very deep despertar, a very deep despertar, a solidaridad and a invitation to develop mechanisms that protect the most vulnerable in this situation, that they feel, of course, with an indefense. We could give you a advice, and it's a phrase that Dalai Lama says, never, never, never stop fighting, never give up. And I think that it's very important, that in front of suffering, you don't give up and know that it's very difficult, and that maybe some of us have more privileges than others, and don't forget those who don't have it. Y si de alguna manera podemos hacer algo, hacerlo, actuar, hacer algo, y ese algo es la diferencia, el hecho de dar. Yes, I would love if you have some more time to do some practice about altruism, maybe a couple of minutes. Sure, I could do a short practice, and then I unfortunately have to leave for another Zoom call. Seems like my life is very much a series of Zoom calls these days. So, let's all sit in an upright posture. Vamos a sentarnos todos en una pose cómoda. So, we can sit not too tight, but not too loose, so that we're dignified and awake. Vamos a sentarnos en una pose tranquila, no demasiado tenso, y no demasiado relajado, en una pose de dignidad. We can keep our eyes open or closed, whichever is more comfortable. Podemos tener los ojos abiertos o cerrados en la forma que os resulte mejor. And let's begin by simply bringing our awareness into our body and noticing what is going on inside of our bodies. Y vamos simplemente a llevar la atención a la conciencia de nuestro cuerpo y sentir lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Bringing awareness into our bodies is a very helpful way of grounding ourselves, even in the midst of a lot of turmoil. And let's take a couple of deep breaths and just exhale and exhale all the tension that we may be feeling. And whenever we begin a period of practice, however short it might be, it's always helpful to reflect on our motivation for practicing. Y volviendo a nuestra práctica, tenga la duración que tenga, siempre es un buen momento para llamar a la motivación. ¿Por qué practicamos? So let's reflect on how calming our mind and opening our heart is beneficial not only for ourselves, but it's beneficial for every other person we connect with either directly or indirectly. Y siente como esta práctica tan sencilla no es simplemente beneficiosa para ti, sino para cualquiera que puedas encontrar directa o indirectamente. And now let's bring our awareness to the instruction that we are all being given across the entire world. to distance ourselves, to remain to the extent that we can homebound in our house, and to not physically interact with others to prevent the spread of this virus. Y ahora vamos a llevar la atención simplemente a esa frase, la frase de que tenemos que estar alejados los unos de los otros, volver a casa, estar ahí, como una medida preventiva de alejamiento social para no extender más este virus. And let's bring others to mind, to our mind and heart that we know who are also practicing physical distancing now, even if it's inconvenient, if it's disruptive. And appreciate that they too are doing it not only for themselves, but for the benefit of others. Y piensa por un instante en todos esos seres que también están practicando lo mismo en la manera y en la condición que les resulte más apropiada. Y como también están poniendo todo su esfuerzo en realizar una práctica no solo para beneficiarse a ellos, sino también para beneficiar a muchos seres. Muchos de ellos no van a trabajar, van a perder sus trabajos y solo lo harán para contribuir a lo bueno de todos. So let's spend a few moments reflecting on this period in spite of the terrible tragedy that the pandemic is causing. Y piensa por un instante como en esta pandemia que es la expresión de tanto dolor y tanto sufrimiento global, como también es la expresión de muchísima humanidad y muchísima generosidad. Sí, 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 inde Mintante. Es World Education Reyes Y las eventiones en aufcamb Dawn. Songear Y los אחres WWI Rey la El Rey El que podrían traer pacientes a nuestro hogar y traerlos a nuestra mente y a nuestro corazón, aunque no los conocemos personalmente, pero apreciamos que están risquiendo su salud para servir a otros. Haciendo los paquetes, llevándote la comida a casa, cómo esas personas están arriesgando su propia salud para beneficiar a otros. Y piensa en tu mente, ¿cómo le podría agradecer la próxima vez que lo vea lo que siento? So let's spend another moment or two together, allowing this sense of appreciation for the generosity of others to fill our heart. Y ahora vamos a tomarnos un par de momentos más simplemente para sentir nuestra generosidad hacia los otros desde un corazón cálido, alojándolos dentro. And let's end this short period of practice by remembering that even though there is so much anxiety and fear associated with this pandemic, there's a lot of reason to believe that love is a much more powerful emotion than fear. Y ahora vamos a llevar la atención a pensar que aunque haya mucho dolor y mucho sufrimiento en esta pandemia y mucho miedo, hay una emoción que es mucho más poderosa que el miedo, y esa emoción se llama amor. Y en el final, we do what we do with any period of practice, however short, and we dedicate whatever merit, whatever insight, whatever learning we may have gleaned from this short period of practice. And let's reflect on how we can bring this out into the world for the benefit of others. Y ahora, como hacemos en cualquier otra práctica, vamos a llevar la atención a la respiración y dedicar que pueda esta práctica ser para nuestro propio beneficio y para el beneficio de muchos seres. So, thank you all so much, and thank you for your care and your commitment, particularly at this time in the world where we have so many needs. And I want to particularly express my appreciation to Kanchola for convening this group and to Pablo and Lala and Gemma for their help and support. And I look forward to connecting with all of you again. Gracias a todos por vuestra práctica y por vuestro apoyo y también a todo el equipo de Wellbeing Planet por el soporte. Thank you, Richie La. Have a good weekend. We will invite you again. Thank you so much. Happy to contribute. Thank you for all you're doing. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Richard. Muy bien. Bye-bye. Bye. Pues vamos a seguir amablemente, Pablo. Seguimos con el segundo bloque. Ese era el primer bloque con el Dr. Davidson. Seguro que el chat, hay muchos comentarios, muchos inside, ¿no, Gemma? Hola. Sí, básicamente me gustaría puntuar de las preguntas que han habido, que son algunas, pero voy a recoger una de las interesantes, creo, puesto que el evento va con ello. Y así nos preguntaban, y va un poco dirigida al doctor, pero yo sé que tú la vas a poder responder. Ahí va. Un poco dirigida a saber si han habido estudios posteriores sobre este tipo de ejercicios y cómo estos ejercicios pueden beneficiar algunas áreas de nuestro cerebro, concretamente, pues, en niños, adolescentes y bebés. Gracias. Muy bien. Gracias, Gemma. Pues vamos con la segunda parte. En esta segunda parte quería hablar justo de ensayos clínicos. Me ha tocado a mí la parte clínica. No, Richard. No importa. Quiero hablar de los efectos de la cuarentena, del COVID y también qué ha pasado con los niños de Wuhan, ¿verdad? Que ya tenemos algunos estudios hechos sobre... Gracias, Lala. Gracias por esas imágenes que nos has compartido. Bueno, vamos a volver a la clase. Siento usar estas imágenes. Espero que nadie se haya herido la sensibilidad, pero un poco volviendo a la pregunta de Gemma. Quisiera hablar de la importancia de los niños. Mucha gente nos le está prestando mucha atención, pero algunos datos. En este momento, el 40% de las personas del planeta estamos en cuarentena. El 40% de las personas que están en cuarentena, el 45% son niños, bebés y adolescentes. Lo que sabemos no es qué impacto puede tener el COVID a largo plazo, pero sí sabemos el que tiene a cortito, por ejemplo, después de observar qué pasa en el cerebro de los niños que estuvieron en Wuhan, de los bebés, de los adolescentes, de sus padres. Sabemos, por ejemplo, cómo están los niños que sus padres eran cuidadores y se sentían un poco abandonados porque tenían que cumplir su misión. Sabemos que el impacto de la pandemia no es solo para ahora, sino para al menos cinco generaciones, que es lo que se tarda en elaborar un trauma de una magnitud semejante. Las prácticas como las que ha hecho Richard, que son unas prácticas de resiliencia, es una práctica más larga, extendida, es para padres. Más cortitas serían ideales para niños, entre uno y tres minutos. Las hemos experimentado en diferentes currículums y en concreto en el programa de voluntarios las estamos midiendo semana a semana. Me gustaría hablar, si te parece, Yema, de esa medición. Por ejemplo, observamos que las mediciones que hicimos el día 24 de marzo, en referencia a las que hicimos el 4 de abril, podemos ver cómo la persona, aún a pesar de todo lo que le está cayendo y la mayor parte de las personas que hemos medido, son cuidadores en hospitales y están en situaciones difíciles, como por ejemplo en España o en Italia, no tanto en Latinoamérica, pero la muestra es sobre 580 personas, aumenta su sentido del propósito de vida, aumenta el sentido de la felicidad, aumenta su capacidad de cooperar y de comprenderse, muchos más. Entonces, hacemos 11 elementos que valoramos. Normalmente una persona en una situación así, que tiene que ir a un hospital o cualquier sitio y que ve todo lo que está sucediendo, en situaciones clásicas su nivel de indefensión y el sistema inmunológico desciende muy rápido. Lo que hemos visto es que hacer estas prácticas diariamente tiene un efecto súper bueno. No tienen que ser tan largas como la que hemos hecho, pueden ser mucho más pequeñas. Si nosotros hacemos las prácticas, sabemos que puede crear neuroplasticidad en nosotros y que el bebé y el niño prácticamente evolucione en función del cuidador primario. Así que más que preocuparnos ahora mismo sobre qué prácticas le vamos a dar a los niños, yo diría en un primer nivel es qué prácticas vamos a hacer nosotros para que mantengamos un contexto de sensibilidad y de aprecio psicológico. Por ejemplo, las mamás embarazadas, ¿qué prácticas debería de tener una mamá? No hay pruebas suficientes que determine si el virus, si una madre que tiene el COVID puede transmitirle el COVID a los fetos ni tampoco las consecuencias que puede tener esto. Pero sí que tenemos muchos estudios y mucho trabajo hecho sobre madres embarazadas y el efecto de la emoción y la memoria de la mamá durante el embarazo a la hora de mantener la resiliencia. Si la mamá está, por ejemplo, entre la semana 16 y 20 del embarazo y sigue haciendo unas prácticas de mantener la resiliencia, no la empatía sino la resiliencia y una conducta altruista, el bebé puede estar menos afectado cuando nazca, eso es seguro. Entonces mi primera recomendación para las mamás embarazadas es por favor mantengan la salud mental del feto haciendo prácticas. Otro de los puntos importantes es las que dan de mamar, las mamás lactantes. Sabemos que dar el pecho tiene mucho que ver con áreas del cerebro, sobre todo el área límbica y los lóbulos temporales. Así que la lactancia materna crea más vínculo en la época del coronavirus cuando hay mucha incertidumbre. Podemos aprovechar, por ejemplo, cuando estamos dando de mamás al bebé para hacer las prácticas. Algunas de nuestras estudiantes me da gusto que vienen a las clases con los bebés y las vemos en el Zoom dando de mamar mientras hacen las meditaciones. Y es una imagen preciosa, ¿no? Entonces si la mamá tiene que llevar mascarilla y tiene que lavarse las manos y todo eso que es lo normal, que sepáis que normalmente los humanos reconocemos la tranquilidad en el rostro materno. Entonces que un niño no esté viendo las facciones puede inhibir la regulación de sus emociones. Así que tenemos que darle más garantías de que las emociones son positivas y no solo tiene que ser de la cara porque la cara está tapada. Muchos estudios hechos desde Paul Ekman hasta Margaret Mead demuestran la importancia del microgesto. Tapar la boca, imagínate que entonces hay partes del rostro que tienen más fuerza, por ejemplo, los ojos, ¿no? Es interesante porque hay culturas que ya clásicamente se tapan y solamente expresan la mayoría de sus emociones a través de los ojos. Por ejemplo, pienso en los árabes, en los tuarets o en muchos pueblos. Y es interesante cómo va a cambiar nuestro código de lectura de las emociones, sobre todo en los niños. Pero me gustaría hablar sobre qué provoca el estrés en los menores. Entonces, podemos seguir hablando de que una de las fuentes más grandes del estrés son los medios de comunicación. Le pido de verdad a las familias que tengan mucho cuidado en cómo los niños acceden a las noticias que divulgan los medios. Cómo las imágenes de televisión o escuchar, hay tantos muertos, hay tantos contagiados, puede afectar severamente la seguridad del niño y de todos. Es imprescindible informarles, pero no tienen que ver todo una aluvión de noticias. Hemos hecho muchos experimentos sobre el impacto de las imágenes de sufrimiento y sabemos que en cuatro minutos de imágenes de sufrimiento consecutivas tienen un impacto en el cerebro como si fuera un desorden de estrés traumático. Un niño normalmente de tres años había visto en la televisión tanta violencia como nuestros abuelos. Lo que está viendo ahora no es violencia, está viendo desesperación, sus familias destrozadas y calles que conocía vacías. Entonces, mi primera recomendación es el virus de la comunicación, regulen la televisión, la tele o lo que fuera, porque tanta información negativa el niño no la puede manejar, no la puede comprender. Entonces, hay que como relajarse. ¿Cómo podemos observar si los niños están estresados? Esto es alguna de las cosas que muchos de vosotros me preguntáis, ¿no? Entonces, la mayor parte de los niños que ya llevan en cuarentena más de 10 días ya tienen estrés. Si aún no estáis, suerte de vosotros, pero creo que la mayoría de los que estáis ya está. Entonces, podemos empezar a regular la ansiedad que puede manifestarse consciente o inconscientemente y ver como la ansiedad, como en el caso de la bebé que nos planteaba Lala, que nos planteaba en ese vídeo, quiere salir de su casa. Y ese querer salir de su casa, cuando dice la calle, la calle, es una demanda desesperada, no solo de afecto, de atención, de libertad. El cuidador primario, que por defenderla de que no vaya a la calle, sufre también, y cómo puede resolver esa situación en la cual le gustaría que su hija saliera, pero no puede salir. La falta de actividad en los niños puede provocar desajustes en el ánimo. Así que hay que estar preparados para que esa falta de actividad que no tenían se pueda reconocer y transformar en otras áreas. Reconocer el estrés en los niños no es fácil porque hay algunos niños que sí que lo manifiestan y otros no. Por ejemplo, puede ser que tengan dolor de barriga, mareos, dolores en el pecho, o dolor de estómago, o por ejemplo, antes hacían muy bien las tareas y ahora ya no las hacen, o no pueden dormir, o no pueden concentrarse, o a veces también están más irritados y más enfadados, o quieren pelearse con sus hermanos o con sus padres. Todo eso son signos de estrés. Tenemos que observar esos signos de estrés. ¿Cómo podemos observarlos? ¿Cómo podemos observar cuando es normal el estrés y cuando pasa de lo normal, verdad? Yo creo que es muy recomendable. Richard hablaba de hacer prácticas como la apreciación. Yo creo que habría que hacer un plan de actividades con los hijos. Puede ser un ejercicio muy bonito, por ejemplo, una cartulina o un folio, algo que se presente de manera visual. Si puede ser que no sea en el ordenador, mejor que lo puedan tocar y que quede a la vista. Y en ese papel podemos poner los días de la semana, dividirlo como en dos bloques, aquí está la mañana y aquí está la tarde. Y en cada una de las áreas podemos hacer, depende de la edad del niño, círculos, cuadrados y podemos poner figuras. Por ejemplo, un niño que pinta y sabemos que le toca pintar, otro niño que escribe, otro que es para jugar, otro para hacer los deberes. Es importante en el planning establecer rutinas. Esas rutinas no solo son con valores, también con arte. Quiero subrayar la importancia del arte. El arte como un elemento de regeneración, de neurogénesis. Entonces sabemos que cuando estamos en cuarentena, tanto encerrados, nuestra energía, la energía del trauma que se queda apresada, no puede salir. Así que tenemos que hacer, si es posible, movimiento. No digo que hagáis la maratón en el comedor de casa, pero sí moverse. Moverse es importante para sacar la adrenalina y la no adrenalina. Y si no te puedes mover, pues puedes ponerte una música, un baile o algo y visualizar como si te movieras. Porque también la visualización genera plasticidad en los circuitos. Eso es importante. Otra cosa que activa la neurogénesis es, desde luego, ya le hemos dicho, la música. Así que dedicar un día o unos minutos al día a cantar, por ejemplo, a escuchar una canción que nos gusta, alguna canción que ha sido significativa, a los niños les gusta aplaudir, ¿no? Entonces, todas las canciones que tienen que ver también con el movimiento, eso está bien. Podemos hacer hasta orquestas de niños o Zoom con niños de distintos lugares donde hacen diferentes cosas cada uno, pero la neurogénesis del movimiento, de la música y del arte genera muchísima neuroplasticidad. También, desde luego, el teatro, la representación del drama. El drama es el trauma. Es utilizar, por ejemplo, puppets, marionetas, y hay una marioneta que está enferma y otra que va y la cuida. La representación o la plastilina puede ser significativa a la hora de representar el material traumático. En los efectos del estrés en los niños, desde el punto de vista neuropsicológico, me gustaría hablar, si me lo permites, Gemma, y ya te doy el paso a las siguientes preguntas, las áreas que son más alteradas. El estrés altera normalmente atención y memoria. Y en memoria, aquí estamos hablando de cuatro submemorias. Memorias a corto plazo, memorias a medio plazo, memorias a largo plazo y memorias intergeneracionales. Entonces, ejercitar a los niños en regular la atención y la memoria mediante prestar atención a la emoción puede evitar que entre en una rumiación de pensamientos negativos. Eso puede ser cosas muy sencillas, como por ejemplo, ¿no? ¿Ves este lápiz? Ahora voy a esconder el lápiz. Lo voy a esconder y vamos a ver, tú cierra los ojos, el escondite, y vamos a ver si lo encuentras. Lo vas buscando y yo te digo, caliente, caliente, frío, frío. Vamos a recordar cosas. O por ejemplo, recordar cosas buenas que hacemos cada día. ¿Cuántas cosas buenas has hecho? Una, me he levantado. Dos, me he duchado. Tres, he desayunado. Recordar. Ejercitar la memoria y la atención. Son juegos muy sencillos que pueden ser significativos. Quisiera detenerme si hay algún comentario o algo. Pablo o Gemma. Pues, han ido dejando algunos comentarios en relación a lo que ibas diciendo, sobre todo el tema de las personas que tienen patios o jardines, ¿no? Donde tienen un poco más de espacio que en otros lugares. Pero a nivel de preguntas me centraría en dos. Una de ellas es de Edna Tong que nos pregunta que qué pasa con los padres que tienen ahora teletrabajo y están trabajando más en casa de lo que trabajaban cuando estaban fuera. Esa sería una de las preguntas. Y la otra que parte de ella ha sido respondiendo es de Isaac Ibarra de México. Nos plantea que ya él tiene un hijo que ya lleva 25 días sin salir y que ya ha empezado a tener brotes de ansiedad qué puede hacer con él, qué tipo de actividad, algún tipo de red, de soporte para este tipo de situaciones. Gracias, Gemma. Si me lo permites voy a empezar por la última sobre el brote de ansiedad. En el método que hemos desarrollado y que enseñamos a los voluntarios y quiero anunciar oficialmente que vamos a abrir un grupo de padres a los que les vamos a enseñar a partir de la semana que viene es la comunidad terapéutica de padres. Hay ejercicios muy sencillos como por ejemplo de un minuto o tres minutos para reconducir la ansiedad y que no se cristalice. Pero yo haría dos cosas. Uno, si la ansiedad ha aparecido, esos ejercicios muy sencillos. Luego, sé que Pablo va a mandaros a todos dos manuales y algunos ejercicios, ¿verdad, Pablo? Correcto, y entonces no te tienes que estresar porque te lo vamos a mandar cuando acabe esta conferencia. Hacer ejercicios en prevención porque sabemos ya que se van a estresar y mucho. empecemos a hacer ejercicios que tienen que ver con regular la ansiedad y el estrés sencillitos de uno a tres minutos y enlazando con lo que habría que hacer pues podríamos incorporar esos ejercicios en actividades diarias. Por ejemplo, si estoy cocinando pues respirar o hacer cosas mientras estoy respirando, si estoy pintando llevar la atención al color, llevar la atención al movimiento, es decir, que podemos aprovechar las actividades que estamos haciendo para en ellas introducir el ejercicio de una manera informal. Pero creo que es un excelente momento para que los padres aprendáis técnicas que tienen que ver con la resolución del trauma. Ya sé que no sois psicólogos o algunos sí, da igual, tenéis que aprenderlo porque la situación nos obliga, la cuarentena pasará pero nuestro mundo no volverá a ser exactamente como era y no tiene por qué ser peor, puede incluso ser mejor en muchas formas. Así que entrenar a los niños a estar más calmados, a reconocer lo que les está pasando y a regular la expresión del trauma se puede hacer desde con yoga, masajes, con una ducha, con cosas así. Pero ahora quiero poner atención a los niños que no tienen casa, que no tienen ducha, que no tienen comida, porque verdad que en Latinoamérica hay muchos niños que están en la calle y son muchos. Pienso por decir algo porque los llevo en el corazón los niños de San Cristóbal en Chiapas, son muchos. O los niños que están en las calles de Mexicali en la frontera de Tijuana, hay muchos niños en todos sitios. Creo que sería importante que si hay en este chat alguna organización no gubernamental que está trabajando con niños o que tiene hogares para esos niños, para niños menores desamparados, que por favor venga a aprender el método y que le ayudamos a ponerlo en marcha con más voluntarios. Creo que es una oportunidad para que venzamos el egoísmo y que no estemos pensando solo en qué vamos a hacer con nuestros hijos, sino con todos los hijos. Porque esta yo creo que es la gran lección, responsabilizarnos de que tenemos que estimarnos, estimarnos, escucharnos y trabajar mucho más juntos. Por ejemplo, antes nos íbamos y teníamos una rutina al trabajo y volvíamos o nos íbamos de viaje y ahora nos tenemos que quedar todo en casa y tiene que ver con la primera pregunta que me has hecho, Gemma. Entonces, tenemos que cambiar nuestra rutina. Así que tenemos que psicoeducarnos sobre cómo distribuir nuestros tiempos, de nuevo, planificar. A lo mejor te tienes que levantar más temprano, hacer las cosas mientras los niños duermen y dedicarles un tiempo, un tiempo que no le dedicabas. Me escriben a veces madres que me dicen que están revinculándose con sus hijos y les cuesta. Sale la culpa, la vergüenza, salen muchas emociones que no son fáciles. A esos padres creo que les podemos ayudar a que aprendan ejercicios, a que se organicen, a que se planifiquen de una manera diferente, a darles apoyo en los cambios de hábitos. Los seres humanos somos seres de hábito y cuando nos cambian de hábito creemos que ya no tenemos habilidades y lo que tenemos que hacer es reconfigurar las habilidades que teníamos para un nuevo setting, para un nuevo hábito. No somos inútiles, somos inteligentes, somos seres resilientes y tenemos capacidad de crear muchas cosas. Entonces, número uno, reduce el miedo, reduce la ansiedad. Número dos, entiende que hay que tener una conducta altruista para ti y para los otros seres. Cuidar de otros niños. Si es posible, pues hacer alguna donación a niños que sepáis que lo necesitan, ¿verdad? Porque lo necesitan, hay familias que lo necesitan y no solo niños, a muchos seres, por ejemplo, estoy pensando a seres que sufren discapacidades, que no tienen, se han quedado sin sus cuidadores primarios. dos, la conducta altruista, tres, desarrollo de la resiliencia y cuatro, siempre, no perder la esperanza porque vamos a crear algo que tiene que ser mejor. Así tenemos que entrenar nuestra mente de esa manera. Creo que a la mamá que nos pregunta sobre qué hacer en casa, hay muchas cosas que podemos hacer con los niños también, por ejemplo, dividiendo nuestro trabajo de lo que es el tiempo con ellos y sí, coeducándoles de ahora mamá cuando se siente en esta silla está trabajando y cuando está en el otro lugar vamos a dividir como el espacio en áreas, puede ser un buen recurso hacer ejercicio físico juntos porque el ejercicio implica secuencias de movimientos que reducen el estrés, podemos diseñar tablas, podemos hacer coordinaciones de trabajos y eso es es importante como organizarnos nuestros hábitos partiendo de nuestras habilidades y competencias y aprendiendo quizás de otros que lo están haciendo parte de los que podéis aprender si os apetece es con nosotros desde luego y si no pues con otros grupos de apoyo o comunidades que encontréis. ¿Más preguntas Pablo o Gemma? Sí, hay más preguntas bueno primero comentar hay muchas personas que están dando su correo ya porque les ha gustado mucho la idea del programa y bueno simplemente decirles que no hace falta que pongan los correos sino que posteriormente unos minutos antes podremos explicar y Pablo explicará precisamente cómo entrar aparte de eso me gustaría centrarme han habido varias preguntas de Susana de Diana pero las voy a concentrar todas porque van con un colectivo muy concreto nos preguntan precisamente por los adolescentes y evidentemente les preocupa la situación de los adolescentes y voy a digamos describir un poco las cuestiones una de ellas va relacionadas con lo que habías comentado anteriormente del acceso a las noticias a la información y cómo los adolescentes tienen realmente una conexión con la información muy fuerte debido a que constantemente están usando el móvil y internet es muy difícil nos plantea una compañera que estaba participando poder lidiar entre el tiempo dedicado al móvil y el que hay que dedicarlo puesto que con los niños es más fácil los más chiquitos llevarlos a actividades a juegos pero con los adolescentes es como entrar en guerra cuando les quitas el teléfono esto por un lado y por otro algunas personas que se dedican a la educación o que son profesores o bien padres que están recibiendo este tipo de educación a distancia dada la situación preguntan varias cosas una de las profesoras que es de secundaria le preocupa cómo ayudar a sus alumnos a distancia a no retroalimentar este estrés traumático y poderlo reducir pero también hay padres de adolescentes que se plantean qué bueno es seguir con esta educación formal dentro de casa y a distancia por la posibilidad de tener unos horarios pactados unos hábitos etc. Gracias Gemma vamos a ir primero al bloque de la noticia y de la telecomunicación bueno nosotros sabemos imaginaros que el cerebro estuviera aquí en la palma de la mano y en el trauma y en el COVID vemos como tres áreas bastante afectadas uno es el tronco encefálico la parte más primitiva el área límbica y también las zonas del neocórtex según los periodos de la persona según las edades la neuroplasticidad es distinta y su ventana de comprensión y de cognición cuando los niños son muy pequeños su comprensión es sustancialmente está influenciada por el pensamiento mágico ¿verdad? pero cuando vemos los adolescentes su comprensión y su sentido de la identidad la narrativa de sí mismo tiene que ver con áreas del cerebro que es el lóbulo donde el espacio y el tiempo y la conexión con los otros es muy significativo no es lo mismo pedirle a un adulto que se quede en casa o a un bebé que se quede en casa que a un adolescente porque los grupos de referencia son los otros aunque nuestros adolescentes ya llevaban un entrenamiento significativo en la virtualidad y en lo que significa el universo líquido ya estaban bastante entrenados es la generación digital no sufren tanto pero sí sufren por ejemplo porque no tienen capacidad de regular una tormenta cerebral de información no saben hacerlo y lo que para nosotros es una ansiedad para ellos es grandísimo ya antes de que pasara el COVID en el octubre del 2019 American Psychology hizo un informe sobre cuáles eran las causas de mortalidad más grandes en el mundo y era el suicidio y la depresión del grupo de suicidas y de depresión eran los adolescentes de los países más avanzados entre ellos Estados Unidos en noviembre del 2019 cada día moría un adolescente de Estados Unidos que lo tenía todo simplemente porque estaba deprimido y tenía tendencias suicidas o pensamiento disociativo y dentro del grupo de los adolescentes las niñas es decir que estamos perfilando un grupo que ya por sí mismo era muy sensible los padres tienen que prestar mucha atención a cómo negocian con esos adolescentes la situación yo la llamo la negociación del trauma porque ellos tenían una vida con ciertas dificultades más o menos pero con una cierta rutina incluso en la indefensión o en la pobreza uno tenía una rutina y ahora eso se rompe y a ese fenómeno le llamamos la disrupción cuando lo que tú tenías se queda segmentado hay que volver a negociar un nuevo patrón cognitivo y comportamental qué es sano y qué no es sano y cuánto tiempo es sano qué es sano ver en las noticias y qué no es sano cuántas horas tienes que estar en el WhatsApp y cuántas no no todo vale si antes había un control parental pues ahora tiene que haberlo exactamente igual tiene que haber una regulación de esa expresión mi consejo para esta madre o este padre sería renegociar las ventanas de la información y de la comunicación y hacer trabajo propiamente con los adolescentes para evitar lo que es una tendencia mundial hacia la depresión y el suicidio y los mismos sobre todo las niñas y quiero poner la atención que las niñas adolescentes en Latinoamérica tienen además otra doble condición y es que muchas de ellas son madres solteras y de nuevo pongo atención al estigma de ser mujer en el COVID los hombres mueren más pero las mujeres sufren más mientras están vivas en el COVID eso dijo Naciones Unidas hace tan solo cuatro días y una de las condiciones de discriminación es los embarazos no deseados en adolescentes hay muchas adolescentes que son madres y eso es importante quiero resolver preguntas de la gente que está normalizada pero también quiero hablar de los que no lo están y están en esta pandemia ¿verdad? porque hay que incluirlos respecto a cómo cómo trabajar con los alumnos a distancia qué es bueno hacer y qué no tanto me lo preocupa me preocupa esto que hemos decidido que la semana que viene va a haber un webinar justo sobre eso y es qué hace la escuela a distancia qué es bueno qué no es bueno qué va a suponer para nosotros una escuela así hacia dónde nos movemos solo para educadores creo que será el viernes o el sábado pero sí que me planteo algunas cosas y es que la educación a distancia un ordenador no es nunca una escuela y una clase es un instrumento tenemos que verlo como un proceso de transición donde hay que ayudar a los niños a aceptar que esto es un sacrificio pero que un día volverán a la calle y saldrán progresivamente aunque no sea mañana pero no tienen que perder la esperanza porque si no es muy duro decirle a un niño nunca más vas a volver a ver a tus amigos ni a tu maestro ahora lo único que te queda es esta pantalla no por caridad que dicen los italianos no no puede ser entonces creo que el tema merece tanto la pena como para abrir un webinar y desplegar exactamente todo lo que podemos hacer ahí la semana que viene viernes o sábado adelante Pablo oye Emma gracias Concha bueno han explicado varios casos y bueno me gustaría puntuar alguno hablando del tema de la escuela puntuaban que por ejemplo en países como México y no creo que sea el único puesto que bien sé que ha pasado en más países el hecho de cerrar las escuelas de golpe ha provocado un exceso de tareas que ha llevado a los niños a los adolescentes a entrar en estrés por no poder resolver todas las tareas y además no tener el apoyo de muchas veces de los padres que les pueden ayudar en las tareas educativas esto por un lado también nos explican otro caso de si es posible por ejemplo un niño de tres años que el papá es médico y que parece ser que empieza a tener como síntomas de un poco de hipocondriaco es decir como que somatiza con fiebres dolores de barriga etcétera el hecho de como si estuviera enfermo pero le hacen parece ser que no es la enfermedad ni tiene el COVID-19 ¿no? si es posible que esto suceda a nivel somático y por otro lado y por último una gran pregunta que nos hace Carmen Hilda pregunta si se puede considerar que la resiliencia también se encuentra dentro de la estructura neurológica es decir así como el trauma se queda en la digamos en la memoria si la resiliencia también tiene este cableado y acaba quedándose la memoria también gracias es una excelente cuestión vamos a empezar por la primera que buenas cuestiones como ayudarles a los chicos y a los estudiantes a resolver las tareas hemos hablado de hábitos habilidades y competencias no es lo mismo lo primero es que los chicos han cambiado de hábitos así que les tenemos que psicoeducar a ese cambio de hábitos ahora no es importante que aprueben la geografía y las matemáticas tampoco es importante que no es que dejen sus estudios pero no es lo más importante lo importante es psicoeducarles amablemente a lo que ellos están viendo y lo que les está comprometiendo y preocupando reducir la preocupación sabemos que un niño que está preocupado no tiene atención y si no tiene atención no va a aprender así que dejaros primero hay que recuperar la atención después de la atención hay que recuperar la emoción y después de la emoción hay que reconocer que hay memorias que me están causando dolor porque no puedo ir a la escuela pero que yo no soy mi dolor ¿puedo relacionarme con ese dolor reduciéndolo de alguna forma? la respuesta es sí entonces de nuevo los padres tienen que aprender ejercicios hacer con sus hijos que les pueda ayudar a reducir la preocupación a reconocer lo que están sintiendo le ponemos muchas noticias de torturas de lo que está pasando pero no les decimos cómo te sientes o cómo nos sentimos nosotros y eso es muy importante porque con tanto horror podemos llegar muy claramente a algo que en ética denominamos la deshumanización el niño no puede entender tanto tanto desastre depende en qué edad le pille por ejemplo un niño con dos años no puede entender que de repente su abuelo se tenga que encerrar en un cuarto no tiene cognición y tampoco puede entender yendo en referencia al médico que su papá tenga que trabajar tantas horas y que se ponga todo eso puede llegar hasta darle miedo ¿verdad? si me preguntas Gemma si el estrés se transfiere a nivel somático a los hijos la respuesta es sí sí por eso incidimos tanto que los cuidadores igual que se pongan la mascarilla y se ponen el traje tienen que hacer ejercicios muy sencillos diariamente no solo por su propio beneficio sino por el beneficio de sus familias en muchos estudios que hicimos sobre todo con veteranos de guerra donde la familia cuando ellos estaban en las batallas no tenían ni idea de dónde estaba el niño podía sentir a distancia por ejemplo el padre estaba en Afganistán o en Irak y el niño estaba en Estados Unidos empezaba a desarrollar la somática como si le sucediera y por qué y por qué sucede porque nosotros estamos genéticamente conectados primero emocionalmente conectados y hay muchas cosas que no sabemos sobre cómo nos comunicamos pero sí que somos capaces de transferirnos emociones emociones y sensaciones entre las personas que amamos así que se puede producir contagios emocionales y contagios somáticos el niño está viviendo la transferencia somática del estrés del contexto que está viviendo y la tercera pregunta que es súper interesante sobre si la resiliencia se aloja dentro de estructuras neurológicas la respuesta es sí claro cuando nosotros estudiamos cuáles son las áreas desde donde parte la atención parte la memoria parte la compasión o el altruismo o parte la resiliencia podemos observar que cuando una persona tiene una conducta resiliente se activan áreas en concreto cuando tiene altruista otra cuando es compasivo otra no es lo mismo empatía altruismo resiliencia o compasión en términos neurobiológicos es diferente se puede acumular la resiliencia es heredable la resiliencia la resiliencia hay tendencias resilientes lo que es bastante heredable es la resistencia y la resistencia es la capacidad que nosotros tenemos para estar en una situación frente a una adversidad pero ser resistente en esta situación no es lo más recomendable hay que ser resiliente la resistencia es como que te pegaran y un día se quiebra cuando se quiebra tus núcleos de afecto la resiliencia es que te quiebren y puedes crear un nuevo desarrollo este es el trauma este es el estrés aquí llega el trauma y el estrés abraza el cuerpo lo abraza se cierra luego se produce un movimiento en la creación de la resiliencia donde hay un nuevo desarrollo del ser la resiliencia es la capacidad de entrar en esto que no nos gusta y elaborarnos y crear una nueva forma entonces si tiene que ver con estructuras neurobiológicas los que evolucionan más siempre en un grupo son los más resilientes cuando medimos medimos a los estudiantes medimos porcentajes y vemos cómo están cómo están performando en el training podemos ver por ejemplo si es simplemente un 3% el que es el más resiliente o es un 6 o es un 12 con Gemma ayer revisando todos nuestros nuestros estudiantes y comparando su PTSD con su rendimiento académico podríamos establecer claramente que los que eran más resilientes además se sentían mejor y estaban estudiando más por lo tanto podemos correlacionar los beneficios de la resiliencia en muchas áreas y alojarlos en áreas muchas gracias Gemma me toca hacer un poco de malo de la película entonces nos quedan ya 7-8 minutos entonces haremos que Gemma haga la última pregunta veo que hay muchas o sea no os preocupéis que haremos ya más sesiones ya os diremos al final cómo informaros y intentaremos hacer un resumen rápido de todo lo hecho hasta ahora así que Gemma por favor gracias Pablo escojo una pregunta de las que habéis hecho es de Elisenda desde España y nos pregunta un poco ella tiene un niño de 17 meses pero la pregunta que nos plantea es la afectación psicosocial que de este punto no hemos hablado que tiene el no tener contacto con otras personas siendo tan pequeño y cómo esto le puede afectar a su comprensión a su comprensión social y a la vez nos plantea la pregunta de qué pasará cuando haya esta vuelta y cómo será esta vuelta al contacto social en estos niños tan pequeños que ahora mismo llevan tanto tiempo cerrados gracias gracias Gemma yo diría que hay como tres fases una es la fase de la precuarentena cómo era el niño cómo era su estructura familiar antes cómo es durante cómo lo está viviendo y cómo será después en el cómo será después no podemos establecerlo tenemos muy pocos datos en el cómo era antes sí que lo sabemos porque la madre o el cuidador puede tener un dibujo un poco de cómo era ese niño si tenía dificultades o no las tenía tenemos un dibujo pero vamos a centrarnos en lo que sí que podemos hacer no lo que no podemos hacer lo que podemos hacer es utilizar este periodo para crear vínculos seguros sé que el último fin del vínculo seguro es el amor pero a veces se ama mal entonces mi invitación es volver a repasar cómo se ama no sólo a los hijos sino a las personas y desde dónde se ama en este momento sé que hay compañeros que tendrán que distribuir sus amores entre su familia y las personas que ayudan entonces ahí hay que regular los padres tienen que hacerse un trabajo importante a nivel de emoción y de regulación de lo que están sintiendo y crear resiliencia y estar en contacto en contacto no significa en contacto dramático sino en contacto y permitir que las emociones surjan crear espacio para que surja algo más que la emoción como por ejemplo el arte por favor somos seres creativos y en ese impacto de relajar y abrir para que se abra el arte surgen nuevas formas esas nuevas formas son exploraciones entonces podría jugar con el niño o con la niña a explorar por ejemplo en un masaje o en un baño o con colores de diferentes cosas explorar cómo se siente creo que tiene que mantener un vínculo sano si ya estaba pues mantenerlo sin obsesión sin ansiedad y sentir cómo se siente cuando siente por ejemplo que a veces no eres una buena madre o no eres un buen padre y observar ese sentimiento y trabajarlo más pues mi apelación es sobre todo regularse internamente los padres y los cuidadores para poder contener la ansiedad y el estrés que crea a los hijos todo esto y una vez regulados ya entrar en otro espacio que es como un laboratorio donde estamos explorando todos ¿verdad? Gracias Muchas gracias Concha entonces si os parece vamos a pasar a hacer un resumen un highlight de lo que ha acontecido hoy cosa que es ardua tarea porque se ha hablado de muchas cosas y muy interesantes Perdón No pasa nada Ahí hicimos un evento y tenía una página y voy a ver cómo resumo tres o cuatro que ha apuntado Vale entonces hemos empezado en el bloque 1 donde el doctor Richard Davidson ha hablado de resiliencia ha hablado de la importancia de la bondad básica del impacto que tiene el saber apreciar y las afectaciones que tiene en el cuerpo También ha hablado de la importancia de la resiliencia y el cultivo de esta en los padres como y esto ya es acotación mía una resiliencia no verbal que los niños captan y captan de muchas maneras También ha hablado de las de las madres se ha hablado a una pregunta tuya Concha de una madre que tiene el COVID cómo se podría tratar y Richard ha contestado de la importancia del contexto y cómo otras personas tienen que tomar el rol de dar ese amor del amor incondicional y de la importancia de este Ha hablado también de la interconexión de alguna manera ante la pregunta de cómo se puede qué trabajo se puede hacer con los niños Richard da un ejemplo del ritual de la comida y de cómo se puede observar la interconexión cómo pensar de quién te lleva la comida del que te la trae a la puerta entonces cómo en todos como sociedad nos ayudamos ¿vale? Y ha acabado comentando de que ante el miedo el poder del amor que a nivel neurocientífico el amor es más poderoso que el miedo No sé si quieres hacer alguna acotación de este primer bloque que hemos comentado Creo que es súper bien Ha hablado también añadiría y luego hemos hablado más sobre el altruismo la importancia de ayudar a los otros no es una obligación obligación es un mandato moral ayudarnos Perfecto Qué bonito Luego ya hemos empezado al segundo y tercer bloque que se nos han interrelacionado ya que hablábamos de esto Hemos Has empezado hablando de que este es un impacto que va a durar en cinco generaciones y has explicado los motivos Has hecho Has incidido mucho en la importancia de la práctica Has vuelto a incidir en la neuroplasticidad en los padres La importancia de que el padre esté bien y que sea resiliente esto afecta a los niños Has hablado de los estudios que se han hecho hasta ahora del COVID en China como los cuidadores o estudios que se han hecho en cuidadores como estos niños han sentido la pérdida de que el cuidador está tan enfocado en atender que siente esta pérdida y como los niños absorben tanto Has hablado de las embarazadas y de la lactancia de la importancia de practicar mientras está embarazado o mientras se hace lactancia ¿Has dado algún ejemplo? Lo bonito que es haciendo una práctica la lactancia los ojos porque tienen la destra tapada que me ha parecido muy bonito Ha habido una pregunta muy interesante de ¿Qué provoca el estrés de los menores? A la que has contestado los medios de comunicación ¿Cómo influye la media y la capacidad y toda la información que reciben hoy y la importancia de regular esto? Has hablado también de que el estrés a partir de los 10 días de cuarentena hay esta gestión de la ansiedad y que puede ser consciente o subconsciente y has marcado algunos indicadores para que los padres puedan ver o enfocar el estrés en los niños Una puede ser el dolor en el pecho mareo Has hablado de que estén más irritables de que no hagan las tareas y de la importancia de remarcar estos signos Aquí hemos enlazado con la última parte del evento que es ponerlo en práctica y has hablado de lo bonito que es de poder hacer un calendario de organizar la mañana y la tarde de que este calendario sea visual de la importancia del arte del movimiento para la adrenalina y la neurodrenalina la música para el neurogénesis ahora te dejo que comentes que te digo todo del teatro me ha recordado un poco y también un poco teatro, humor la representación me ha recordado la película La vida es bella que alguna vez hemos comentado y como el estrés altera la memoria y como hay cuatro tipos de memoria la corto plazo medio plazo largo plazo y transgeneracional y has vuelto a incidir en la importancia de llevar a cabo ejercicios ya sé que he hablado de mucho pero si quieres creo que todo el mundo ha apreciado tu excelente resumen gracias Pablo por tu mente sintética y quisiera añadir antes de acabar pues que vamos a vamos a mandarles el link cuando subamos esto a YouTube que estará en abierto para todas las personas si no hay pues ya mañana y a todas las personas que han asistido hemos preparado dos manuales para bebés y para niños que ellos pueden tener les vamos a juntar también dos test muy sencillos para medir el estrés por si quieren hacerlo y les vamos a invitar al próximo webinar a los que hacemos en general pero a uno de continuidad y si hay una comunidad suficientemente grande de padres de Latinoamérica de habla hispana y también de catalán ¿por qué no? crear eso pues para el viernes de la semana que viene perfecto esos son los deberes para todos como a todo el mundo que se ha inscrito al evento os mandaremos todo por mail así como el vídeo estará en YouTube y si no tienes nada más que añadir Concha Gemma yo quisiera hacer un ejercicio de humanidad compartida y me voy a arriesgar es que abramos los micros y cada una de las personas diga adiós o una palabra lo que quiera y que los demás simplemente acojamos eso y veamos pues si hay doscientas eso y poco a poco como si estuviéramos en un cuarto decimos la palabra y nos vamos y los demás estamos ahí es como una es como una meditación es una meditación de todos vamos a intentarlo solo una palabra y vamos allá Lala gracias gracias a todos que ricas gracias 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 a todos concha muchas esperanzas gracias misiones concha adiós ánimo saludos gracias un abrazo un abrazo fin de semana muchas gracias gracias cansen bendiciones gracias un abrazo virtual un abrazo un abrazo un abrazo hasta la próxima abrazo conchita muchas bendiciones gracias muchas gracias gracias hasta luego hasta luego muchas gracias barcelona gracias gracias a vosotros gracias ricard bonanit 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 gracias 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 los gracias Gracias por ver el video